que es una de las regiones que más ha sufrido este brote de dengue, porque son de las regiones que más casos de dengue han tenido. La cuestión del cambio climático es fundamental en toda esta modificación en cuanto a la ocurrencia de casos, en cuanto a cuándo se inició el brote, cuándo hasta fines de agosto tuvimos casos, cómo transcurrió el brote y cómo aún hoy seguimos teniendo, porque habitualmente uno sabe que el mensaje es que por debajo de ciertas temperaturas no hay proliferación, ellos pasan a estar en una etapa latente, de huevo, de larva, pero en este caso es como que hemos visto, es muy probable que nosotros tenemos la presencia del vector de la EDS-Gypti, que es el que interviene en la transmisión del virus del dengue, pero también tenemos otras especies. Lo que es fundamental el mensaje a dar es que más allá de que es muy probable que tengamos prontamente la disponibilidad de vacuna, todas las acciones, todas las acciones que uno viene repitiendo que son de prevención son fundamentales y todo lo que tenga que ver con prevención. O sea, la prevención, cuando hablamos de prevención, en la línea de prevención, en realidad no voy a hablar de responsabilidades, sino de un trabajo articulado, porque todo, o sea, municipalidades, sector, salud, comunidad. Entonces, en esto de saber cuáles son los barrios que han sido más afectados y poder ir, y bueno, lo fundamental es eliminar criaderos. En donde puede criarse o donde pueden depositar los huevos, los mosquitos, que habitualmente son pares de recipientes que contienen agua, hasta el bebedero de un animal, piletas que no están mantenidas, canaletas, todo lo donde se pueda, comas que uno por ahí tiene tiradas en la casa, cualquiera, hasta una tapita de gaseosa que pueda tener tirada y que puede acumular agua, eso puede ser un potencial criadero. En cuanto a casos desde que empezó en febrero, el último caso lo hemos tenido entre mediados y fines de agosto. Ha bajado, por supuesto, desde junio ha empezado a bajar la cifra y bueno, hemos tenido, creo que el último caso fue a mediados de agosto, fines de agosto. Lo mismo, hay que estar alerta, ante los síndromes febriles hay que estar alerta. Esto del cambio climático hace que aún sigan actividades de la desegypti. Hemos tenido hasta hace muy poco circulación viral. Entonces, no pasamos a ser un país endémico, seguimos siendo y seguimos teniendo categoría de país epidémico, o sea, como de presentación de brotes, pero uno no sabe cómo va a seguir el... O sea, no podemos inferir si ahora en noviembre estemos teniendo casos cuando antes pasaban de dos a tres años entre un brote y otro. Entonces, es fundamental todo lo que nosotros podemos hacer en nuestro domicilio para eliminación de criaderos y, por supuesto, para protegernos de las picaduras de los mosquitos. El calor y la lluvia, porque lo que hace la lluvia muchas veces que en estos lugares en donde se han depositado los huevos de los mosquitos se llena de agua y empieza todo el ciclo, se acelera el ciclo de crecimiento para transformarse en mosquito adulto. Por eso tiene que ver. O sea, muchas veces los huevos de esto esperan el nivel de agua y cuando en el contacto con el agua empieza todo el crecimiento y el ciclo al ciclo posterior y luego hasta transformarse en mosquito adulto y eso se acelera con el tiempo con las temperaturas altas. Entonces, por ahí huevos que pueden estar latentes en un año y por ahí tenés en el ciclo de dos semanas, una semana, dos semanas, pueden transformarse en mosquito adulto, ayudados por el clima y por las lluvias. Gracias.